Mera mami, ¿te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Mera mami, ¿te acuerdas cuando antes le damos con él? Mera mami, ¿te acuerdas cuando antes le damos con él? Mera mami, ¿te acuerdas cuando antes le damos con él? Mera mami, ¿te acuerdas cuando antes le damos con él? Mera mami, ¿te acuerdas cuando antes le damos con él? Mera mami, ¿te acuerdas cuando antes le damos con él? Mera mami, ¿te acuerdas cuando antes le damos con él? Mera mami, ¿te acuerdas cuando antes le damos con él?